Felices y agradecidos de que continúen con nosotros, es el momento de la entrevista central del despertador. En el día de hoy vamos a conversar con el director de compras y contrataciones. Carlos Pimentel está con nosotros, siempre amablemente acepta nuestras invitaciones y agradecemos que siempre se da a conversar con el despertador. Muy buenos días, bienvenido Carlos. Muy buenos días, un placer siempre estar en el despertador y poder compartir los temas de interés de la ciudadanía vinculado a las contrataciones públicas. Gracias. Carlos, la última vez que estuvimos conversando aquí en el despertador, se hacía referencia a que la Dirección de Contrataciones Públicas estaba diseñando, bueno, en el Congreso Nacional un proyecto de ley ya para reformar la ley de compras y contrataciones, pero que también se estaba trabajando en un reglamento nuevo para establecer nuevos mecanismos o procedimientos en esto de las negociaciones con el Estado. Si pudiera orientarnos un poco a qué nivel está esto y si ya se está aplicando. Sí, es correcto. Ahí tenemos un nuevo reglamento de aplicación de la ley, fue aprobado el año pasado y que el mismo estableció un plazo de vigencia para su implementación de seis meses. Y precisamente a partir de mañana, o sea, a partir de mañana, miércoles 14, entra en vigencia el nuevo reglamento de aplicación de la ley 340. Este nuevo reglamento tiene novedades, tiene mejoras importantes para garantizar mayores niveles de eficiencia en los procesos de contratación. Y además, creo que es muy importante señalar que este reglamento inserta una nueva mirada, una nueva visión en los procesos de contrataciones públicas de la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque estamos convencidos de la necesidad de incluir otros criterios que permitan una evaluación, una adjudicación, donde lo determinante no sea únicamente el precio. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no está en la obligación de comprar lo más barato. El Estado necesita tener procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras que garanticen contrataciones de calidad y al precio más justo. Y por eso, en este reglamento hemos insertado una mirada que se conoce como valor por dinero, en el cual se consideran uso de criterios ambientales, criterios sociales, y esto se traduce a criterios de evaluación que permitan generar adjudicaciones sobre la base de oferta técnica y oferta económica, como una manera de garantizar la calidad de lo que se adquiere y la garantía de lo que se adquiere. Entonces, este reglamento entra en vigencia a partir de mañana. En estos últimos seis meses, desde la Dirección General de Contrataciones Públicas, hemos estado trabajando para que esto sea una realidad. De hecho, hace ya dos semanas aprobamos nuevos pliegos estándares. Vamos a tener nuevos pliegos estándares para obras y para servicios. Y la próxima semana vamos a aprobar nuevos pliegos estándares para bienes, para consultorías, nuevos pliegos estándares para contratos, tanto de bienes, obras como servicios. Y así vamos a estar insertando durante las próximas semanas nuevos documentos y políticas que fortalezcan el sistema de contrataciones. A este reglamento nosotros le hemos llamado el reglamento puente. Este es el reglamento puente hacia la nueva ley. Tan pronto el Congreso apruebe el proyecto de ley que descansa hace ya casi dos años en el Congreso, nosotros estaríamos en mejores condiciones para garantizar la implementación ágil y práctica del proyecto de ley que se encuentra en el Congreso. Pero precisamente, Carlos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque incluso ha sido una promesa de campaña a inicio de esta gestión con mucho ímpetu. Se habló de la modificación de ley de compras para fortalecer el sistema. Y ya en el ocaso de este periodo gubernamental vemos que no ha sido una realidad. ¿Cuál ha sido la traba? Nosotros nos comprometimos a elaborar un proyecto de ley, un anteproyecto primero, con la participación amplia y consulta de todos los sectores. Presentamos un proyecto de ley con una alta calidad técnica y con importantes consensos. El mismo fue introducido al Congreso y la labor legislativa tiene la responsabilidad de observarlo, de aprobarlo el proyecto. Ahora, nosotros reiteramos, como lo hicimos el primer día, es una necesidad reformar, modificar la ley de compras y contrataciones. Mientras tanto, mientras quienes tienen la competencia de aprobar leyes lo hacen, nosotros avanzamos con las políticas que están bajo mi responsabilidad y por eso nos abocamos a la elaboración del reglamento, un reglamento puente que va a fortalecer el sistema y que incluya al menos 30% de las mejoras que están en el proyecto de ley que se encuentran en el Congreso. Pero, ¿cuáles han sido los artículos que más problemas han dado? ¿Los artículos que más problemas han dado, aunque sea dos o tres, para los legisladores ponerse de acuerdo? Mira, la verdad es que hasta ahora yo no he identificado ningún artículo ni ninguna disposición del proyecto que depositamos que tenga algún nivel de controversia, algún nivel de diferencia, algún nivel de oposición. Todo lo contrario, todos los actores que se han referido al proyecto de ley lo han hecho apoyando el proyecto de ley y esa razón es una de las causas por las cuales nosotros tenemos que seguir insistiendo para tener un proyecto de ley porque ahora mismo no existe una razón de un artículo, de una disposición que esté siendo rechazada por alguno de los sectores involucrados en la vida pública de la República Dominicana. Falta de interés entonces, perdón Esteban, falta de interés entonces por parte de los legisladores. Mira, hace dos años que tienen el proyecto de ley y si no se ha aprobado, quiere decir que algo está dilatando y dilatando de una manera importante que el país no cuente con un proyecto de ley. Y la verdad que no conocer las razones de fondo de si existe alguna disposición que sea necesario discutir, estaríamos a la mejor disposición. Y de hecho hemos participado en al menos dos o tres reuniones con la Comisión de Hacienda del Senado donde hemos estado discutiendo el proyecto de ley. Para nosotros vamos a seguir insistiendo en el proyecto de ley hasta que tenemos al país una compra y contrataciones y mientras tanto vimos una oportunidad en la reforma y modificación del reglamento de aplicación. Nos propusimos elaborar un nuevo reglamento de aplicación, lo hicimos, hicimos consulta amplia, lo presentamos al ejecutivo, fue aprobado a través del decreto presidencial y en el día de mañana inicia la aplicación de un nuevo reglamento de aplicación que conduce a mayores disposiciones normativas para seguir fortaleciendo el sistema de contrataciones. Carlos, ¿qué establece el nuevo reglamento con relación a una figura que se ha ido relajando mucho en la legislación vigente? ¿Qué es lo que tiene que ver con la figura del proveedor único? Nos hemos encontrado luego con muchos casos donde aparecen empresas como proveedor único en licitaciones y luego nos damos cuenta de que hay otros proveedores de los mismos productos. Ofrecen esos rubros. Sí, exactamente. ¿Qué se ha hecho ahí para evitar esta especie de relajamiento que se ha visto en esa parte? Mira, con relación a las modalidades de contratación, esa no la puedo y no la podemos modificar en el reglamento. Las modalidades de contratación establecidas en la ley 340 son la licitación internacional, la licitación nacional, las licitaciones restringidas, comparaciones de precios, compra menor, compra debajo del umbral. Esos son los procedimientos ordinarios. Ahora, los procedimientos considerados de excepción, ahí entran las urgencias, las emergencias, procesos de exclusividad y procesos de proveedor único. Lo que hemos hecho a raíz del nuevo reglamento es establecer un nuevo manual de procedimiento de excepción que establece de manera mucho más clara, mucho más detallada, cuáles son los procedimientos, los pasos que deben dar la entidad de contratante para el uso de las excepciones. Y obviamente, el uso de una excepción como es la de proveedor único, tiene que tener una suficiente justificación de que ese bien o servicio que se quiere contratar solamente existe un proveedor, un proveedor que se encuentra calificado y que se encuentre registrado en el registro de proveedores. Por eso, nosotros somos partidarios que cuando se tenga duda si estamos ante un proveedor único o no, mejor que se utilice otro procedimiento que pudiera ser un procedimiento de exclusividad que ahora con el nuevo reglamento es un proceso que está reservado en los casos que no existan más de cinco proveedores que estén en la disposición de brindar ese servicio o ese bien que se quiera adquirir. Siempre los procedimientos de excepción son de riesgo y así solo hacemos saber a las unidades de compra. Tanto los proveedores únicos, las urgencias, las emergencias, tienen su riesgo no por el procedimiento en sí, sino cómo se agota el procedimiento y cómo se establecen las debidas justificaciones que permita el uso de esas modalidades de contratación. Carlos, y hay instituciones que abusan del proceso de excepción. Un caso reciente, lo ocurrido en la OCTIC con Bartolomé Pujals. Quisiéramos saber si ustedes han determinado o no si él ha violado las reglamentaciones existentes actualmente con relación a que todos los procesos que ellos habían adjudicado tienen que ver con procesos de excepción. No usaron otro tipo de compras y contrataciones, incluso donde no llevaba proceso de excepción. ¿Ustedes han determinado violaciones en esa institución que él dirige? Mira, hay dos tipos de procesos como acabo de explicar, los ordinarios y los de excepción. Por el uso necesariamente de un proceso de excepción, no quiere decir que estemos violando las disposiciones normativas. Ciertamente, existen bienes o servicios que quiere contratar el Estado que pudieran tener esa característica. Hubo un caso particular de una contratación que la OCTIC iba a hacer, a la cual la dirección de contrataciones le hizo observaciones a ese proceso porque entendíamos, no que no era posible contratar como proveedor único, sino entendíamos que las justificaciones, las motivaciones que estaba haciendo la OCTIC no eran las suficientes para utilizar ese proceso de contratación. En vista de estas observaciones, la OCTIC decidió, como sus propios, suspender el proceso para lanzarlo posteriormente cuando contara con las justificaciones, pero además estaba terminando el año y ya no iba a tener presupuesto para ejecutar esa contratación. Pero sí recuerdo ese caso específico de la OCTIC donde observamos que ellos decidieron suspender el proceso para lanzarlo con posterioridad. Ese es el caso de más de 300 millones, Carlos, pero en esa institución yo he estado revisando y todos los procesos de compras son por excepción. ¿Eso no despierta las alertas de la dirección que usted encabeza? Mira, nosotros todos los procesos siempre van a ser de interés para el monitoreo, sean ordinarios o sean de excepción. No me puedo referir al todo, como plantea, porque prefiero referirme a las particularidades y a casos específicos. Recordé un caso específico al cual pude hacer referencia, pero no me puedo referir a un todo sin conocer claramente a qué caso nos estamos refiriendo. Y además reiterar que porque un proceso sea de excepción no quiere decir que exista una violación a la ley necesariamente. Y además tenemos que tener en cuenta que en el caso de la adquisición de software o equipo tecnológico o servicio, la posibilidad de proveedor único o de procesos de exclusividad es mucho más alta que cuando se trata de otra contratación de otro bien. Entonces tendríamos que analizar cada uno de esos casos y poder establecer ya una opinión más específica. Carlos, generalmente los comités de licitación en las instituciones lo preside el titular de la institución, pero con frecuencia ese titular delega esa función o esa representación en un funcionario medio, un director o de cualquier otro tipo de posición en la institución. Luego ese comité de licitación muchas veces realiza licitaciones que escapan al control directo del titular, aun cuando en teoría el titular es el presidente y se hace representar. En ese tipo de casos, cuando hay entonces irregularidades en la licitación, ¿pesa alguna responsabilidad sobre el titular aun cuando el titular haya delegado esa función o esa representación en otro funcionario y tal vez no se daba por enterado de lo que estuviera ocurriendo en el comité de licitación? Bueno, lo primero es que el comité de compras en las instituciones está integrado por la máxima autoridad o aquí en el de ley. Por el encargado de planificación y desarrollo, por el consultor jurídico, por el responsable de la oficina de acceso a información y por el encargado administrativo. Precisamente en el marco de la implementación del nuevo reglamento que entra en vigencia en el día de mañana, hemos establecido claridad de cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de estos funcionarios. Y en un proceso de contratación, si existiera algún tipo de inobservancia, algún tipo de violación a la ley o algún tipo de ilícito, pues las responsabilidades son individuales. Nadie sería nunca responsable por el hecho del otro. Cada quien, y eso lo hacemos saber muy claro a las entidades contratantes y a los comités de compras cuando nos reunimos, que cada quien tiene responsabilidad de acuerdo a sus funciones. El consultor, la consultora jurídica en el comité de compras tiene responsabilidades de hacer o no hacer y es responsable ante cualquier tipo de inobservancia. Y de igual manera tiene responsabilidades el que preside el comité, sea la máxima autoridad o sea a quien el delegue. Pero sí, pero ahí, Carlos, pero Carlos, ahí, ahí, la máxima autoridad o a quien el delegue. Si esa máxima autoridad delegó esa representación y luego se produce una situación de irregularidad en una licitación, ¿qué tanto puede pesar responsabilidad sobre el titular cuando ya el titular había delegado esa función y posiblemente no se dé por enterado de lo que había ocurrido? El titular siempre va a ser responsable de todo lo que se gestiona en esa institución. Puede ser que el delegado al comité de compras tenga algún tipo de actuación, pero recordemos que posteriormente quien firma ese contrato y quien es responsabilidad de administrar de manera eficiente los fondos públicos siempre va a ser la máxima autoridad. Entonces, la máxima autoridad debe responder también por las posibles violaciones y por eso tiene que revisar, tiene que revisar lo que va a firmar, lo que va a hacer, lo que va a decir. Por el hecho que delegue sus funciones no quiere decir que automáticamente está eximido de responsabilidades. Aunque Carlos, insisto ahí, aunque Carlos, discúlpame que interrumpa porque es sobre el mismo tema, insisto en el sentido de que el titular, la máxima autoridad, si delegó, luego es verdad que es quien firma el contrato, pero no es quien firma la adjudicación porque la adjudicación está a cargo del comité de licitación. O sea, ciertamente su responsabilidad ya el contrato en sí mismo, pero no tal vez el proceso de licitación. Y pudiéramos poner un ejemplo más claro, el caso, por ejemplo, del asunto del INTRAN y el contrato del INTRAN. O sea, hay una situación ahí de una irregularidad, bueno, la institución que usted dirige anula ese contrato. Quien firmó ese contrato ciertamente fue el titular de la institución, pero tal vez no fue él quien incurrió en las irregularidades que se detectaron en el proceso de licitación. Entonces, ¿qué tanta pena o qué tanta responsabilidad pudiera pesar sobre el titular si debería ser sometido a la justicia, si debería ser acusado o si no debería ser sometido a la justicia, sino simplemente los que encabezaron el comité de licitación? O sea, por eso marco la diferencia. Las responsabilidades individuales no las atribuye esta Dirección General de Contrataciones. Ese caso está en manos del Ministerio Público, está en un proceso de investigación, está muy avanzado. Creo que debo ser prudente a referirme a él y esperemos que el Ministerio Público, pues, concluya y si decide establecer imputaciones, tendrá que reestablecer las responsabilidades individuales, que eso sí es un rol que le compete al Ministerio Público. Lo que sí está bajo su competencia es la compra y contrataciones. ¿Qué ha pasado con la semaforización de la ciudad? ¿Eso se quedó estancado ahí? ¿Murió junto con ese proceso? ¿O se han licitado nuevamente los semáforos? Todo lo que tiene que ver con la institución para ese procedimiento de automatización de semáforos en el país. Ese proceso, como bien lo señalas, Rosa, murió con las decisiones que tomamos. Murió con la anulación de los pliegos de condiciones, murió con la anulación del contrato y no existe ninguna manera de que ese contrato tenga vida, salvo que exista una decisión del tribunal administrativo que ordene lo contrario, lo que me parece muy poco probable. Entonces, con relación a ese proceso, a ese contrato, no tiene forma de continuar. La empresa no tiene ninguna forma de poder recibir ningún pago con relación a esto. Está en manos del Ministerio Público, la investigación de tipo penal. Y además, la Contraloría y la Unidad Antifraude están también haciendo una auditoría que tenga informaciones que estará lista tal vez en el próximo mes o en los próximos meses. Entonces, en cuanto a nuestra competencia, ya nosotros terminamos con relación a ese caso, con la nuestra competencia, ya ese contrato, como bien tú lo señalaste, no tiene vida. Ahora resta terminar la auditoría de la Unidad Antifraude y Contraloría y que el Ministerio Público presente los hallazgos de su investigación. ¿Y qué va a pasar con el propietario de esa empresa, el señor Jochi Gómez, que también tiene otras empresas que son proveedoras del Estado? Bueno, con relación a la empresa específica que fue adjudicada con relación a los semáforos, esa empresa fue inhabilitada de manera permanente. ¿Qué va a pasar? Debemos esperar... Por ejemplo, de color y otras empresas que él tiene tentáculos ahí. Bueno, la que sí se inhabilitó fue la que participó en el proceso. No puedo extender la inhabilitación de una empresa a otra porque la ley no lo permite. Pero, Carlos, la ley sí permite, y no lo aclara, es una pregunta de respuesta corta, la ley permite inhabilitar a la empresa, no así al titular de la empresa, aunque ese titular tenga varias empresas. O sea, no puede la Comisión de Comisión de Compras y Contrataciones inhabilitar a un propietario. Es correcto. La ley establece que se inhabilitan las personas jurídicas. En este caso, la empresa que fue inhabilitada no puede extrapolar la inhabilitación de la persona jurídica a la persona natural y, como dice Rosa, llevar de la persona natural a inhabilitar a toda la empresa que él participe. Eso no existe en nuestros reyes jurídicas. A pesar del prontuario de este joven empresario, no se puede hacer una revisión. A ver si los otros contratos de las otras empresas que él posee han estado amañados, o como se ha determinado que ocurrió con Transcor. Podemos hacer todas las revisiones que sean necesarias, se pueden revisar los contratos, se puede tomar decisiones. Pero no se ha hecho, Carlos. Lo que no se puede hacer es lo que tú planteas, que inhabilitemos otra empresa de él. Eso no se puede, porque la ley no lo permite. Ahora sí se puede, se está revisando los procesos de contrataciones que se han realizado. Por eso digo, es importante esperar la auditoría que se está haciendo, es importante esperar el trabajo del Ministerio Público, y que se actúe, obviamente, de acuerdo a lo que establece la ley. Pero no se inhabilita a personas naturales. Pero, Carlos... La persona natural puede crear otra empresa y entonces participar con otra empresa, y otra empresa y otra empresa. Sí, lamentablemente lo puede hacer, muy lamentablemente. No podemos adelantarnos a lo que él pueda crear, o cualquier persona que tenga un prontuario como el de él, que pueda crear en el futuro. Pero sí podemos hacer una revisión de lo que ya existe. Y yo le pregunto nuevamente, ¿no se ha verificado si él ha usado artimañas, como ustedes confirmaron, ocurrió con el contrato del Intran y Transcor, en otros contratos que se le han adjudicado otra vez, por ejemplo, de Color? Por eso, prácticamente, nosotros enviamos una circular a todas las unidades de compra, en las cuales nosotros le indicábamos el link que tienen para consultar las empresas que han sido inhabilitadas, que han sido suspendidas o que han sido cancelados su registro de proveedores. De manera que las entidades, además de consultar, estarán recibiendo, a través del sistema de alerta preventivo y reactivo, un informe en sus correos, en los casos que empresas que se encuentran en esa condición estén participando en sus procesos. Y eso lo hacemos en el interés de que las unidades de contratantes puedan mitigar los riesgos. Que una empresa que fue inhabilitada y que probablemente ya cumplió su inhabilitación, si esta inhabilitación fue temporal y que ya vuelve a estar habilitada para contratar, que cuando esa empresa participe en un proceso, la entidad pueda contar con la debida información, con la debida alerta, de cuáles fueron las razones y de qué tipo de empresa se trata. Quiere decir que, desde la Dirección General de Contratación, a través del sistema de alerta preventivo que hemos desarrollado, a través del programa de cumplimiento y a través de las orientaciones vinculadas a la gestión de riesgo, orientamos, acompañamos, en los casos que sean necesarios, intervenimos para garantizar la integridad de los procesos de contratación. Y por eso hemos ido generando todo un acopio de datos, de información que nos permita tener ese nivel de apoyo, ese nivel de seguimiento. Y lo que hemos denominado también las labores de cara a la integridad del registro de proveedores. Con relación a la integridad del registro de proveedores, hemos estado impulsando las debidas diligencias, poder saber con quién contrata al Estado, y por eso en esta gestión tenemos alrededor de 400 proveedores entre suspendidos, inhabilitados y cancelados. Porque estamos convencidos que la integridad del registro de proveedores va a partir de ese conocimiento, de esa debida diligencia que nosotros estemos desarrollando e impulsando. Usted hablaba de 400 proveedores que habían falsificado documentación. ¿Desde qué año están esas personas siendo proveedores? El que más año tiene con ese accionar. ¿Y qué documentación fue la que falsificaron? Son 400 proveedores inhabilitados, suspendidos o cancelados. De esos, hay alrededor de 50 que han sido inhabilitados de manera permanente por haberse detectado que participan en procesos con documentación falsa. Las documentaciones de falta que hemos identificado tienen que ver con la declaración jurada de impuestos internos. En estos casos, además de la inhabilitación permanente, hemos entregado estos expedientes a la Procuraduría de Delito Tributario, porque entendemos que hay una falsificación de un documento público y se requiere una investigación desde esa Procuraduría especializada. hemos identificado falsificación de registro mercantil o también hemos detectado falsificación de registro de proveedores, de títulos universitarios, de estado de cuenta. Y de ahí la importancia de fortalecer y robustecer lo que hemos estado impulsando de la debida diligencia. Estos casos de falsificación de documentos, la mayoría son del 2021 a la fecha. De hecho, ayer firmé cuatro resoluciones nuevas que inhabilitan proveedores por falsificación de documentos. Y esto realmente es reciente en el sistema de contrataciones. Y es reciente desde que decidimos implementar la debida diligencia y el programa de cumplimiento, porque estamos convencidos que no es suficiente la evaluación de una oferta técnica y económica, sino que es necesario profundizar en la veracidad de la documentación que estamos recibiendo. Carlos, una de las figuras que aparecen en los comités de licitación, en los procesos de licitación, es la figura del perito. Y los peritos tienen que firmar incluso cuando se va a hacer la adjudicación correspondiente. Pero el perito se supone que es una persona que está especializada o que tiene conocimiento del tipo de bien o servicio que se va a adquirir. Sin embargo, lo que practican de manera general las instituciones del Estado es que ponen a cualquier empleado de perito, dicen firma aquí, e incluso ha habido casos de empleados que para hacer peritaje o para firmar como perito incluso hasta cobran comisiones. Claro que eso ya escapa de su conocimiento. Ahora, lo que quisiera saber es si para esos fines también el reglamento ha tomado algún tipo de medida, de forma que los peritos que firman en un proceso de licitación específico están vinculados o tienen conocimiento ciertamente certificados del bien o servicio que se va a adquirir. Posiblemente a ustedes llegan muchas licitaciones de compra de diferentes artículos o de diferentes servicios y aparecen los mismos peritos firmando. Y tú dices, bueno, pero tú sabes de todo, que eres un perito que firma todos los procesos. No sé si me doy a entender. Sí, sí, me entiendo muy bien y me parece muy apropiada la pregunta porque el perito fue un rol fundamental en el proceso de contrataciones. A veces nos quedamos y nos concentramos en el comité de compra y yo creo que el rol del perito es fundamental. Está establecido en la norma que los peritos no solamente participa la persona que conoce el bien o servicio que se va a contratar, sino que también tiene que haber un perito legal y tiene que haber un perito también para los aspectos financieros del análisis de la propuesta. Y los peritos, que son los que hacen esa evaluación y que deben emitir un informe pericial, tienen que saber que ellos son responsables de lo que firman. O sea, no es que tú firmas lo que tú quieres o por mandato o por consideración o por cualquier razón. Los peritos, y eso lo advertimos, lo señalamos, son responsables de manera individual de sus actuaciones. En ese entonces, los peritos tienen que actuar de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus competencias y sabiendo la alta responsabilidad que pesa sobre ellos. Hemos tenido casos en los cuales los peritos han sido parte de los procesos que se van siguiendo por el rol que asumen o por el rol que asumieron. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero el rol del perito es fundamental, tanto o más que el rol del comité. Pero no tiene forma la Dirección de Contrataciones Públicas de determinar, de depurar eso en cuanto a lo que tiene que ver con los peritos. No tanto el perito legal y el financiero, que es más fácil, porque el perito legal siempre va a ser un abogado, el financiero siempre va a ser alguien vinculado con asuntos económicos. Pero el perito ya especializado en las características del bien adquirir, eso, la ley no, la Dirección de Contrataciones no tiene forma de verificar que tengan la certificación correspondiente o la tributo correspondiente. Si nosotros hemos, podemos y debemos seguir orientando con relación a la designación de los peritos que lo hace el propio comité de compra, que tenga esa composición y que tenga ese expertise técnico. De hecho, en ocasiones a veces en la propia institución no existen las capacidades para designar un perito, para evaluar X tipo de contratación que se quiera hacer. Y es posible utilizar peritos de otra entidad del Estado que pueda tener la capacidad y la competencia, incluso la posibilidad de contratar peritos cuando se trata de una contratación que tiene algún nivel de complejidad. Claro que sí, que podemos actuar y que tenemos que seguir orientando en esa dirección, incluso utilizar los peritajes de los organismos técnicos especializados con que cuenta el país, incluso dependiendo de la complejidad en el ámbito interno o en el ámbito internacional. O sea que sí, es correcto, podemos actuar y damos pasos en ese sentido. Y qué bueno, Esteban, que tú tengas esa mirada, porque en los peritos, desde mi punto de vista, existen mayores oportunidades para garantizar integridad en el sistema que en el propio comité. A los amigos televidentes, que no se desesperen, que vamos a formular sus preguntas, faltando unos cinco minutos para concluir la entrevista. Aún restan como diez minutos, así que no se desesperen, por favor. ¿Compras y contrataciones investigó o no? Y de ser positiva la respuesta, ¿cuáles hallazgos encontró con la denuncia del ex candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el PLD o la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras, con relación a una supuesta adjudicación irregular por parte del ayuntamiento de esta demarcación? Mira, nosotros vimos la denuncia a nivel de los medios. Hicimos un análisis inicial, como hacemos con las denuncias que tenemos conocimiento. Y ese análisis inicial, pues, nos permite identificar si nos apoderamos de una investigación de oficio o no. En este caso, la información que vimos a nivel de los medios, la consideramos inconsistente, la consideramos contradictoria y no procedimos a apoderarnos de ninguna investigación. Sobre todo, también, porque no identificamos elementos que nos indicaran que pudiéramos estar ante una denuncia que tuviera méritos para ser investigada a profundidad. Carlos, el reglamento que va a entrar en vigencia a partir de mañana, ¿prevé o no el tema que hacen muchos los gobiernos, cuando los funcionarios quieren ser tramposos, de crear empresas nuevas, registrarlas como proveedores y adjudicarle los contratos? Y casi siempre detrás de esas empresas está algún testaferro de ellos o algún pariente, algún familiar. ¿Se prevé algo con relación a las adjudicaciones de empresas sin experiencias? Bueno, lo primero es que una empresa recién creada tiene derecho de participar en los procesos de contratación y tiene todo el derecho de ser adjudicada. Por el simple hecho de que una empresa se creó recientemente y fue adjudicada, no quiere decir que exista ningún tipo de ilícito. Y eso es un principio constitucional de la libre competencia que debemos garantizar en el Estado, en el Estado Dominicano. Yo sé que es de preocupación, y lo es para mí desde hace mucho tiempo, las empresas que se registran en registro mercantil y que se dedican a todas las actividades económicas, innumerables, 300, 400 actividades económicas, que pareciera que se dedican a todo. Lamentablemente, cuando esas empresas se registran con toda esa actividad económica y después vienen a obtener su registro de proveedores, nosotros tenemos la obligación de habilitarle su registro de proveedores con todas las actividades económicas que él indica que se dedica. Y así va a tener su registro de proveedores. Lo que sí nosotros hemos señalado, que a nivel ya de los riesgos de condiciones, es muy importante que la entidad contratante puedan exigir, de acuerdo a la complejidad del proceso de contrataciones que van a realizar, que puedan exigir algunos requisitos que impidan la adjudicación a empresas que no cuenten con las capacidades técnicas, financieras, de experiencia para las contrataciones de algunos bienes o servicios. No obstante eso, también el Estado dominicano cuenta con disposiciones normativas y políticas que promueven la participación de la micro, pequeña y mediana empresa. De hecho, la ley establece que al menos 20% del presupuesto de compra debe ser destinado a la micro, pequeña y mediana empresa. Y esto porque el tejido económico de nuestro país, 98% son mil pymes. Y tenemos que abrir el mercado, abrir el mercado público, democratizar el mercado público para la participación de las mil pymes. No obstante, también es muy importante para concluir con la pregunta que hacía Rosa, en los actuales momentos nosotros al menos con cierta frecuencia pues nosotros hacemos un ejercicio de cruce de nuestras bases de datos de proveedores y de funcionarios electos o designados en el interés de identificar funcionarios que puedan estar en el régimen de incompatibilidad. Y precisamente de los funcionarios que señalábamos ahorita, los inhabilitados son por alguna razón alguna falta, pero están los suspendidos, que son funcionarios que se encuentran como accionistas con participación de más de 10% de acciones en empresas que tienen registro de proveedores. Y ahí hemos suspendido registro de proveedores de innumerables empresas en las cuales había funcionarios públicos con esa característica, entre ellos senadores, diputados, ministros, directores. Y ahora, luego del proceso electoral, de ahora de congresual, que ya tenemos alcaldes, alcaldesas, directores de distritos, vocales nuevos, pues nos abocamos de nuevo a hacer ese ejercicio para poder identificar cuáles de esos funcionarios municipales que recientemente fueron electos se encuentran con participación accionaria de más de 10% en empresas que se encuentran en el registro de proveedores del Estado. Y de ser así, esos registros de proveedores serán suspendidos de manera inmediata. Aunque basta con que, Carlos, basta con que entonces la institución, la empresa haga una asamblea rápidamente y entonces haga una especie de operación de sesión de acciones a otros los socios. O sea, en todo caso eso no inhabilita a la empresa en sí misma, sino que puede darse caso de que, bueno, se haga una operación burocrática para simplemente después. Y se tipifica el testaferrato, que es una figura de tipo penal y las consecuencias tienen otras características. Bueno, sí, en caso de ser demostrado. Pero quería preguntarle, y bueno, preguntarle en el sentido de que la legislación nueva de modificación de la ley 340-06 de compra y contrataciones establece situaciones que harían más transparente, pero también más riguroso el proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, lo cual indica que sería algo de poco interés para un gobierno de turno en el sentido de que se la pondría tal vez más difícil. Y cuando le digo eso es porque puede darse el caso, no de que el gobierno no quiera que se apruebe, pero sí que no le ponga mucha voluntad política a su aprobación, porque usted mismo dice que ya lleva dos años en el Congreso, no tiene oposición y sin embargo como que no termina de aprobarse. O sea, como si es positivo, es favorable, pero no tenemos mucho apuro de que se apruebe por lo menos en esta gestión gubernamental, es lo que a uno le da la impresión. Porque como quiera que sea, sería para ponerse la más difícil al propio gobierno. Mire, yo creo que el proyecto de ley está elaborado con una mirada técnica y con una visión que aborda desde tres perspectivas. Una de las perspectivas de transparencia y control es una. Una perspectiva de cómo las contrataciones pueden aportar al desarrollo permitiendo la participación de la MIPIME, MIPIME Mujer, sectores productivos, pequeños productores. Pero el proyecto también tiene el componente más importante que está vinculado a garantizar mayores niveles de eficiencia, a reducir los tiempos de la contratación. Que de hecho, eso ha sucedido porque cuando llegamos a esta dirección, el tiempo de contrataciones de una licitación entre convocatoria y adjudicación era de 160 días. Hoy día promedio son 68 días. Quiere decir que hemos apostado, hemos trabajado también para la eficiencia de los procesos de contratación. Incluso el proyecto de ley tiene aspectos tan interesantes para aportar a la eficiencia que estaría reduciendo los tiempos de contratación. O sea, nosotros estamos planteando la posibilidad de una licitación abreviada. No es lo mismo una licitación para contratar una carretera o un acueducto que una licitación para comprar 10 autobuses. Entonces, entendemos que una combinación entre el objeto de la contratación y el umbral de la contratación puede permitir contrataciones mucho más expeditas. Pero próximamente, en el marco del reglamento, en unos dos meses, vamos a tener listo el portal Eficompras. Eficompras va a sacar del sistema electrónico de contrataciones todos los procesos debajo del umbral y lo va a incluir en una única plataforma con características distintas que aporten a mayor transparencia, mayor control, pero al mismo tiempo mayores niveles de eficiencia. Entonces, el proyecto de ley también organiza el proceso de contratación de una manera lógica desde la etapa pre-contractual, la etapa contractual, la etapa post-contractual. O sea, el proyecto en su esencia garantiza mayores eficiencias, aporta disposiciones que convierten a las contrataciones en un motor importante de desarrollo y además establece mayores niveles de transparencia y control, incluyéndole y devolviéndole al sistema de contrataciones el sistema de consecuencias. Y esto con Rosa lo he hablado muchas veces. O sea, en el 2006, cuando se aprueba la ley, la ley se modificó y lo que se modificó precisamente fue quitar el sistema de consecuencias a la ley. Sí, se habla siempre de las garras, pero con el reglamento vamos a tener un poco más de uña. Sabemos que no garras. Por eso yo siempre digo, Rosa, cuando hablamos de los dientes y de las garras, yo siempre digo que en el 2006 se empezó a configurar un sistema de impunidad. Porque ¿por qué quitarle los dientes a la ley de compras y contrataciones? Ahí se empezó a orquestar lo que fue ese sistema de impunidad y que después derivó un sistema de complicidad. Lamentablemente, a nivel del reglamento, no podemos sumar disposiciones vinculadas al sistema de consecuencias. Mire, el tiempo se ha ido. Perdóneme que le interrumpa abruptamente, pero aunque sea dos preguntitas de los amigos televidentes. Altagracia Robbins, las computadoras compradas por el Miner se venden en tiendas privadas a la vista de todos. ¿Qué hace compras con eso? Bueno, de ese proceso, recordemos que eran 52 lotes y fueron anulados casi 42 lotes de ese proceso. Yo creo que esa ha sido la decisión más importante que se ha tomado en la historia de las contrataciones del país. Que de 52 lotes se anulen 47. Yo creo que eso no tendría precedentes. Carlos, otra rápido de Condetre, Condetre, que tiene también que ver con el Ministerio de Educación. Dice que que hizo compras con la denuncia de los contratos de los libros de la universidad del ministro. Es que no hubo nunca contrataciones a la universidad que está relacionado al ministro de educación. Nunca hubo contrato con esa empresa, con esa universidad. ¿Que no hubo un contrato con la universidad? No, con esa universidad no. Bueno. La documentación indicaba en lo contrario. Lo que sí se había dicho fue antes de él ser ministro, que se había hecho el trato, ¿no? Entonces no hubo contrato, él está en el régimen de incompatibilidad. Pero se firmó después de él ser ministro, Carlos. Bueno, pero don Carlos, el argumento que usted nos dio... No, según las fechas. La última vez que usted vino aquí, el argumento que usted dio sobre eso era que la universidad se trataba de una ONG. Y como es una ONG, no es una compañía por acciones. Y como no es una compañía por acciones, entonces el ministro no puede aparecer como accionista y por eso entonces podía hacer la contratación. Ahora usted está diciendo que no se hizo nunca un contrato. Entonces quisiera que si nos aclarara eso. El contrato se hizo porque ciertamente se hizo un contrato con la universidad. Ahora, aquella vez usted decía que como no es una empresa, entonces él no es accionista. Y se firmó, está siendo él, ministro. Ese proceso, recuerdo, que no está... Se nos está afectando a alguien. ¿Perdón? Sí, ya, ya lo escuchamos bien, que no lo estábamos escuchando. O sea, este proceso se utilizó, no en el marco de la ley 340. Hubo un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y varias universidades. Por lo tanto, no se configura las disposiciones normativas de la ley 340, no se configura el régimen de incompatibilidad que establece la ley 340. Carlos, mire, ya tenemos que irnos, pero siempre tengo curiosidad con las compras y contrataciones que son de seguridad nacional. ¿Se ha gastado un dineral en el Ministerio de Defensa con el tema de los equipamientos que se han comprado para salvaguardar la frontera, además de la construcción del muro? ¿Ustedes regulan eso? Sí, es correcto. Está regulado por la ley 340, está regulado por este órgano rector. Por lo tanto, esos procesos son transados a través del sistema electrónico de contrataciones bajo una modalidad de circuito cerrado por ser una sección vinculada a la seguridad nacional. Pero sí cruza por el sistema... Que uno no puede acceder a eso. No puede acceder, es correcto. Está clasificada esa información. Y entonces, ¿los proveedores cómo participan cuando hay un proceso de adjudicación? Participan por invitación, de acuerdo a los rubros que se dedican. Pero son procesos competitivos. Yo creo que es un tema que deberíamos abordar de manera profunda, porque también eso se presta a la discrecionalidad. En otra ocasión será. Muchas gracias. Con mucho gusto lo podemos ver. Creo que puede ser muy educativo. Pero los guardias siempre tienen su número cuadrado. Seguro los números salen cuadraditos cuando les llegan a la Dirección de Contrataciones Públicas, porque los guardias son especialistas en eso. No se equivocan. No se exceden. A la dirección no llega número. Pero lo bueno es que los procesos de seguridad nacional, y por eso es un tema que debemos abordar a profundidad, sería muy educativo, porque los procesos de seguridad nacional no son únicamente de los militares o de los policías. Muchas gracias al director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel.